Buen día, estamos en este pueblo que no saben lo que es y ahora vamos a ir al puente donde se hizo la película de relato salvaje y nos encontramos con que van a festejar la fiesta a la patria Buen día amigos, anoche dormimos en la refinor de Cafayate acá nomás y ahora volvimos a agarrar la ruta estamos parados acá en esta bodega que es la bodeguita Don Celedonio siempre venimos acá porque tienen unos vinos que son excelentes son artesanales, es de una casa de familia pero no sé si está abierto, así que vamos a ver sí, dice que sí, que está abierto, así que ahí vamos bueno, rápido y conciso, ya salimos, compramos les tiro el dato, tres vinos por dos mil pesos son riquísimos, si pasan por acá, pruébenlo y si no vieron Cafayate, miren el video de quebrada de las conchas que mostramos bien la bodega adentro así que seguimos camino dejo que me lleve el viento a través de los momentos juro que vivo pa' esto, siempre queda mi recuerdo esos paisajes que no creo que voy a olvidar esos momentos con viajeros que voy a llevar rodando juntos para donde sea no hay caminos, no hay fronteras que nos puedan separar y si la vida es una sola, hay que disfrutar recorriendo, dejando marca en cualquier lugar rodando juntos para donde sea no hay caminos, no hay fronteras que no puedan separar compartiendo cada momento no sé a dónde voy a ver, viajar por elante ¿Quieres que me baje y te digo para atrás? Sí, sí, gracias estamos entrando al anfiteatro nos encontramos con un puestito del vinito que compramos recién un músico tocando ¡Gracias! 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 Hace tiempo que sé que quiero hacer y no puedo perder un minuto más el camino es largo si quieres te acompaño hasta donde vos quieras llegar y si no hay destino que sea infinito y no creo... Y ahora vamos a ir al puente donde se hizo la película de Relato Salvaje que si no la vieron, no la vieron mírenla porque es Argentina, señores Argentina cuando anda loca habla exclusivamente de la idiosincrasia argentina en varios tramos es muy buena a los argentinos resulta muy divertida por supuesto véanla, no se la pueden perder los átiles me pregunto cómo es que para una película eligen un lugar que hay uno que dijo che, yo pasé una vez de vacaciones ¿cómo será? porque esto está muy a la vista es un lugar divino el otro abajo tiene una playa de arena y este teóricamente es el auto que se prende fuego en la película y chequeable igual pero es el mismo auto es un Peugeot 504 lo prendieron fuego mirá está toda la bolladura subieron arriba todo claro buen día estamos en este pueblo que no saben lo que es es un pueblito se llama Alemania Alemania está si vienen de Cafayate por la ruta 68 en el kilómetro 80 hay que doblar hacia la derecha ahí nomás empieza el pueblito es un pueblo de cuentos miren lo que es es una estación vieja del ferrocarril no sabemos desde cuándo ya no pasa el tren tiene un museo allá es un pueblito donde viven cinco familias nada más tiene una escuelita rural acá nomás enfrente nosotros ya es la tercera noche que dormimos acá acompañados de los chicos de la rodantina tiene una confitería que hace seis meses que abrió la idea es hacer un lugar turístico el tema es que Cafayate la Secretaría de Turismo no está dando información de este pueblo y Salta tampoco entonces recién estábamos hablando con el chico y le decíamos de que pusiera más carteles sobre la ruta para que la gente pueda ingresar pero bueno también por algo es por ahí quieren conservarlo así allá en la punta hay un río hermoso donde está el puente hay un lugar de camping libre y hacia aquel lado también tenemos una caminata de tres horas hacia una cascada que nosotros nos fuimos la verdad porque preferimos dejar la casita acá ya que este hombre muy amable nos ofreció enchufarnos ir a Cachi que ya le vamos a contar de Cachi una odisea miren lo que son estas casas en estas casas vive solamente una persona todas las demás tienen dueño pero es como que la usan de fin de semana o no viven acá permanente estas fachadas son una belleza los años que debe hacer para que salga semejante árbol es la vida y si no hay destino que sea infinito y no creo que pueda parar es que estoy enamorado de las cosas que hago y lo voy a filmar y no nos puede emplegar en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no voy a un día y si en otro momento decido frenar no creo que sea eterno al volver a empezar el paisaje da vida nunca nunca lo cambiaría y no creo que pueda pensar bueno no lo podemos creer hoy en este pueblo de Alemania que es así de chiquito acá hay una escuelita rural y nosotros tenemos un par de cosas que me dio mi sobrina así que Sarita este video también es en agradecimiento a vos que le vas a dar los juguetes y ropita tuya a unos chicos que seguramente lo necesitan y nos encontramos con que van a festejar la fiesta al apache que nosotros en la maichan habíamos ido para ver si podíamos ver este como de que se trataba la fiesta y estaba cerrado y bueno no lo pudimos hacer así que mirá como son las cosas ¿no? por algo teníamos que estar acá ¿vamos? vamos me está contando ella que hace poco no tenían agua y no tenían forma de regar la huerta y por qué era la sequía la sequía estaba tapada estaba tapada ¿y a dónde tienen que ir a buscar el agua? por allá para tener la sequía que va a ver y yo también vos ¿vos también? ¿y tuvieron que ir a destaparla ustedes? la destaparon ustedes y ahí empezó a correr con el proceso qué bueno qué grande y entonces ahora se riega solo ¿ves? por allá entra por allá al agua que viene de la sequía y va por todo esto ¿ves? y esta agua es la que viene allá ¿ves? por ahí va y se riega solo qué maravilla menos el cedrón el cedrón no ahí hay un campo la hombriz es californiana y ahí van sacando el abono de la tierra y se lo ponen a la huerta qué bueno seis niños que vienen de la tierra miñeditas dos no me quito no es chancés a humar chancés a humar toda la mala vibra no la mala energía que poseen a veces ahí quédate un rato con Malena por favor ahí hay de besaje todo el demonio sobre Malena y qué más incienso de besenso Romero le di Romero quieto Sebastián bueno vamos a ponerlo en presencia con Cetarsina Cetarsina en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y vamos a pedirle a nuestra Madre Tierra que que nos dé todo que nos dé qué y le agradecemos que nos dé las plantas que nos dé plantas a vegetales y a las frutas y a las frutas y a las frutas con el coro bueno empiece señor yo aprendí con mi abuela que hay que poner el cigarrillo a la vuelta el fósil no le pido a usted porque son niños ustedes van a ofrecer eso vamos pasando uno a uno los cositos que tienen ahí para ofrendar pasen para acá van a ir pasando de a uno el más chiquitito va a empezar pasen todo lo que van a hacer el azúcar las hierbas vamos a empezar de los más chiquititos a los más grandes el sonido de lo abstracto juro que no me canso y lo voy a filmar y no nos pueden frenar en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no voy conmigo y no nos pueden frenar en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no voy a olvidar mira Sarita todas tus cosas van a ir para estos chicos como traen los chicos mira se fueron a comer muchísimas gracias de corazón muchas gracias a ustedes tenemos coli a la una por eso están todos apurados falta viajar después lo reparten tranquilo si nosotros los repartimos les miramos todos los tallos claro si bárbaro unas cosas pueden quedar para las nenas del albergue porque ellos juegan claro bueno muchas gracias gracias a ustedes por compartir conmigo 7 de la mañana ya se levantó el barrio completo ahora tenemos la rodantina en marcha salimos para acá 10 minutos vamos vamos rodando pa' donde sea vamos rodando pa' donde sea vamos rodando todos los tallos para la mañana todos los tallos